Buenas tardes estudiantes, hoy nos corresponde a las asignaturas de ciencias naturales ver y conocer a grande rasgo el sistema locomotor. El sistema locomotor se compone de esqueletos, músculos y articulaciones. Estos son los tres componentes más importantes del sistema locomotor. ¿Cómo se compone el sistema locomotor? Se compone tanto como de huesos, músculos que trabajan en conjunto y permiten el movimiento. Como ustedes pueden ver en el dibujo, ahí se ve un cuerpo humano donde están todos los músculos que se pueden diferenciar en nuestro cuerpo. El sistema locomotor en el interior de nuestro cuerpo se encuentran los huesos. El conjunto de todos los huesos se llama esqueleto. El esqueleto ayuda a sostener y dar forma al cuerpo, además protege órganos delicados. ¿Cuál es la función del esqueleto? Las funciones principales son que dan movimiento al cuerpo, soporte al cuerpo y la protección de órganos internos. Los huesos y las articulaciones. Como ustedes pueden ver en el dibujo, tenemos como uno de los principales huesos, tenemos el cráneo en la cabeza, en el brazo tenemos el húmero, el radio, el cúbito, el metacarpo, en la parte del tórax tenemos la clavícula, el homo, como plato por atrás de la espalda tenemos las costillas y la columna vertebral. Y en las piernas, la parte de la cintura hacia abajo, tenemos la pervi, el fémur, el metatarso, la tibia y el peroné. El cuerpo de un adulto tiene cerca de 206 huesos. Actos, ¿verdad? Parte del esqueleto En una primera instancia y como principal, tenemos la columna vertebral, que protege la médula espinal. Tenemos el cráneo, que es un conjunto de huesos que protege el cerebro, las costillas ubicadas en el tórax, que protegen corazón y los pulmones, y el tórax, parte superior del tronco, que se ubica entre el cuello y el abdomen. Esto es bastante importante porque, como dije anteriormente, los huesos, el esqueleto en sí, hay estas partes que son una de las más principales, ya que protegen los órganos más importantes de nuestro cuerpo, ya sea el cerebro, la columna de la médula espinal, el corazón, los pulmones. Por eso son bastante importantes estas partes del esqueleto. Aquí tenemos el tórax. El tórax corresponde a la parte superior del cuerpo, que se encuentra entre el cuello y el abdomen, compuesto por las costillas y el esternón. Ahí tenemos una radiografía, que de repente algunas personas nos hemos sacado la radiografía, cuando de repente estamos un poco resfriados, estamos un poco complicados del pecho, nos sacan esta radiografía para ver cómo estamos. Y ahí se puede notar cómo están las costillas protegiendo los pulmones y el corazón. Aquí también tenemos el otro dibujo del esqueleto, donde hay sus partes principales. Tenemos el cráneo, la cabeza, la órbita del ojo, que es ese hoyito que está en la cabeza del esqueleto. Y ahí tenemos varias partes importantes que les mencioné anteriormente. Los músculos. El esqueleto es incapaz de moverse por sí solo. Para lograrlo necesitan los músculos. Los músculos son órganos blandos y elásticos. Como ustedes pueden ver ahí, hay bastantes nombres de los músculos. Tenemos, por ejemplo, en la cabeza está el temporal, el frontal o orbicular de los párpados. Tenemos en la parte del cuello, el trapecio, en los brazos, el tríceps, bíceps. Y varios más que ustedes pueden denotar e ir leyendo cada uno de estos nombres que tienen los músculos a través de nuestro cuerpo. Algunos músculos se encuentran unidos a los huesos, ¿cierto? Hueso y músculo. Por ejemplo, aquí en la imagen que está presentando, está viendo que el hueso, el hueso que está ahí del brazo, está como forrado por el músculo, ¿cierto? Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace bastante actividad física, ¿qué hace ese músculo ahí del brazo? Se va desarrollando y como se desarrolla, va creciendo, ¿ya? Es por eso que de repente vemos a los físicos o culturistas que ellos tienen bastante masa corporal. ¿Por qué? Porque como ellos trabajan mucho los músculos, estos van agrandando. Las articulaciones. Estas son también muy importantes, ya que son la zona de unión entre dos o más huesos. Por ejemplo, una de las más importantes tenemos aquí en el hombro, en el codo, en la muñeca, en las rodillas, en los tobillos, que esas son las articulaciones más importantes de nuestro cuerpo. Ahora, como nosotros vimos, tenemos bastante información acerca del aparato locomotor. Ahora, ¿qué queda? Solamente que tú te pongas a trabajar en la guía que tú tienes para este mes. Que estén muy bien, espero que se cuiden junto a su familia y en un momento más, en alguna ocasión, nos volveremos a ver. ¡Papalmire! 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 Gracias.